Anuel AA se enfrenta cara a cara con Yailin y Tekashi. Rochi RD se mete en lío feo con su nueva canción. Le cantan tres meses a Dillon Baby para Nahayo. Dillon Baby para Nahayo. Para María del Carmen, Tomy Dari, Alecito FF, Juanes Belén y para Luis García. Y si tú quieres ser saludado en un próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta. Mi gente continúa la novela entre Yailin Anuel y Tekashi y estos se enfrentan cara a cara. Pero antes de continuar con eso, mi gente iniciamos con Rochi RD. El cual se volvió tendencia luego de que lanzara tres canciones juntas. La tres canciones la lanzó el mismo día a la misma hora. A lo que mi gente este luego de lanzar su canción, su colaboración con Anuel AA. Diez días después lanza tres canciones juntas. A lo que a este mi gente, DJ el topo, se lo comió con Yuka y le mandó fuego por esto. Veamos. Sobre el Rochi, que ha tirado 15 temas y no pega uno. El guay yo lo trajo desesperado tirando temas sin necesidad. No sé qué están ocultando. Creo que el guay tiene que cambiar la estratega. Usted es vendedor de promo o eres artista. Sigan el movimiento paralelo. ¿Qué estilo otro? ¿Y qué crisis que tienen esos tigres que son millonarios? Dice un tigre que trabaja para ti haciéndote una entrevista a ti. No estamos volviendo locos. Rochi no anda en esa y este inmediatamente le responde a DJ el topo y lo pone claro de mala manera. Hay atención, bababocas, allá, topo. Cepilla de bien. Ya va trescientos pocas hablando de la página del movimiento paralelo. Dale banda, deja guardo tranquilo con su página. Sí, está haciendo su diligencia. Dale banda. Compra valor en el colmado. Ya, suelta eso, mi niño. Dedícate a otra cosa. Tú necesitas una ayuda, se te da. Dime lo que tú necesitas para ayudarte y dejas de estar. En fin. Cepilla, te voy a poner un cepillo de dientes grandote. Tú que cepillas todo. No es que tú no te cepillas, que no se te quita la boca. Tú lo he intentado. Y no se te pone unos dientes potizos. Es más complicado para cepillarte. Cuando tú hables un poco hay que moverse de ahí mismo. Haga álcaras de vainas, de mitolín. ¿Oíste? Haga álcaras de mitolín. Voy a hacer lo que te dé tu cana. Eso mismo, lo que te dé tu cana. ¿Entendiste? Mi mamá, lo que gracias a Dios está ahí. Vive bien, mi papá. Y paro orando. No ando en demagogia ni envidiando de nadie. Acabé la película ya con tres discos ya que le solté. Ya no hay más nada que hacer. Pero, mi gente, volviendo con las tres canciones que Rochi lanzó, que una de ellas está titulada Domingo de Monty, donde se habla de Ya Ustedes Saben Qué, a lo que mi gente, según experto en leyes dominicana, está prohibido hablar de eso en las canciones. Domingo de Monty es la nueva canción que puede meter a Rochi en un problema. Y es que a estos urbanos, no importa cómo le hablen, ellos entienden como que la autoridad es una... A Rochi constantemente le ha tocado en su carrera ir de preso. Recientemente se hizo una reunión con la mayoría de creadores y contenido de artistas para que moderaran su lenguaje y sus letras. Y resulta que la nueva canción de Rochi RD, Domingo de Monty, hace alusión a una... La gente sin cerebro. A Rochi RD no se le ocurre otra vaina que crea una canción que se llama Domingo de Monty, haciendo alusión y promoviendo... Y Rochi RD tampoco se le queda callado y a esta persona le responde de la siguiente manera. Dice Rochi, me alejo de mi manejo y de la industria de la música, voy a vender mi catálogo, esta gente no tiene valor, me voy a vivir para un campo, Dios lo bendiga, solo porque estoy el número uno y tiré tres temas y se van a poner uno, dos y tres. Sa, bye. Y hablando de problemas legales, uno que está pasando por esto es el nuevo talento Dylan Baby que pertenece o pertenecía a la compañía de Rochi RD, el cual mi gente recientemente fue detenido y apagado por violencia en contra de su propia madre. Pero mi gente, a raíz de esto, su madre y su abuela salen a defenderlo y dicen que él no hizo nada. Veamos. Tres meses, lo que me pusieron... No sé por qué tiene mi hijo aquí detenido, pero hay algo otra de esto. Esa quere ya fue hace tres meses y fue una orden de aislamiento simplemente, me dijeron, si él vuelve a decir, tú mamá tiene que llamar nueve ojos. Mi hijo le fue de ese momento, porque no sé conmigo el problema, fueron con las dos mujeres que tiene, que tenía en ese momento. Fue el problema. ¿Y la abuela, y la abuela? ¿Eh? La abuela. Tampoco le hizo nada. Mi mamá, él le dijo, realmente con la habitación, en el momento de lo que él hace, para quebran a la mano. Yo le hago un llamado a una abuela desesperada, a lo afoque y también a Tolentino y a todos los medios que me puedan ayudar. Ayúdenme con lo de mi nieto. Mi nieto es inocente y se le está contando de cosas que no son en cada hogar. Pero mi gente, a pesar de que su madre lo estaba defendiendo, a este le cantaron tres meses para Najayo. El Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste editó tres meses de prisión positiva como medida de inversión en contra de Steven Dilloné, mejor conocido como Dillon Baby, a la medida violenta política en contra de su madre. La medida deberá ser cumplida en la calle de Najayo. Y en el momento que le cantan tres meses a Dillon Baby, miren la reacción de su abuela. Pero mi gente, mientras su familia está preocupada, miren cómo está Dillon Baby luego de cantarle tres meses. Dillon Baby en la fichalía. Increíble la reacción de Dylan Baby Luego de que le cantaran tres meses Aparentemente su mente no ha analizado bien Lo que está pasando Así que deje su propia opinión en los comentarios Y hablando de violencia Ustedes saben lo que recientemente pasó Con el mayor clásico Y su esposa que esta lo enfrentó de mala manera Pero el mayor clásico Quiso minimizar la cosa Para que aparentemente no se fuera A lo legal Pero mi gente en el día de hoy A pesar de que el mayor clásico no le puso querella Esta fue detenida El mayor clásico Está en la fisica para interrogación Esta tarde se le conocerá La coerción a la esposa Día de último minuto media Y por otro lado mi gente El Alfa vuelve y anuncia Que va a comprar Otro Bugatti Y este mi gente Aprovecha para mandarle fuego A sus colegas Veamos El Alfa el jefe publica una fotografía del nuevo Bugatti Divo 2023 Diciendo 1 de 40 en el mundo La Vol aplicar en el mercado americano Rd no me aguanta Toll en USA El que no vende ticket No puede tener juguetes como esto El mejor demostrado con hecho Vol por un Divo El que pegó el Dembow en el mundo El salvavidas Cero Dembow local Es Toll en lo internacional 22 millones de oyentes mensuales El movimiento entero ahí Y se burla Y por otro lado mi gente Aparentemente va a continuar La novela Entre Yailin Tekachi Y Anuel A lo que mi gente Anuel doblea Aparentemente Volverá a hablar Y este lo anuncia De la siguiente manera Dice Anuel Todo el mundo pendiente mañana Todo el mundo pendiente mañana Y mientras Yailin y Tekachi Le han bajado Y han dejado de publicar Tekachi Deja saber Que todo está bien Con Yailin Este publicando Esta fotografía De Yailin Diciendo Que está perfecta A lo que recientemente A DJ Luyan Manager de Anuel Le preguntaron En una entrevista Sobre esta novela De Yailin Anuel Tekachi Y Karol G Y este dijo Lo siguiente O sea simplemente Nos montamos en la ola De lo que estaba haciendo En la otra parte Eso es todo O sea En este momento Decidió entrar en la ola Su marca Pero mi gente Ahora se aproximan Premios Juventud Este próximo 20 de Julio Donde estarán presente Yailin Lamas Viral Y Tekachi Como ven en pantalla Ya están confirmados Pero lo más sorprendente De todo esto Es que esa premiación Serán celebrada En Puerto Rico La tierra de Anuel Doble A Donde posiblemente Anuel Doble A También vaya A esa premiación Ya que este También está nominado Y compitiendo Nada más Y nada menos Que de frente Con Yailin Y con Tekachi Veamos En la categoría Colaboración de Mbow Está nominado Anuel Doble A Junto a Toquicha Y Ñengo Flow A lo que también Está El Alfa Y también está Yailin Lamas Viral Con la canción Sol Mamá Remis Con A Insuperable Y Farina Pero también Mi gente Está nominado Tekachi Junto a Bulín Angel Dior Y Lenier Ahí está mi gente En medio de la novela Están nominados Yailin Tekachi Y Anuel En la misma categoría Esto mi gente Lo pusieron a competir Y en la tierra De Anuel Doble A Puerto Rico Bueno estamos Compitiendo con Toquicha Junto con Anuel Este El Alfa También por ahí Yailin Y tú Compitiendo con Anuel Si Y a raíz De este viaje De Yailin y Tekachi Para Puerto Rico Dig el Topo Le manda El siguiente mensaje De Yailin y Tekachi En premio Juventud Puerto Rico Deberían contratar Seguridad Privada No se lleven De la seguridad Atención Yailin Ascensión Tekachi Ustedes Tienen mucho Boricua rápido Mucha gente Que se la dan En Guapo Y se atreven A hacer cualquier baila Ahí está mi gente Que opinan ustedes Déjelo en los comentarios Suscríbase al canal Altive la campanita Dele me gusta A este video Sígame en Instagram Arroba Felidomínguez TV Y nos vemos En el próximo video